¡Dale duro! ¡Dale! Este coche a Greta no le va a gustar, creo. Hoy pruebo mi Ferrari 488, mi famoso Ferrari. Esta preciosidad. ¿Qué os puedo contar de este bebesito que no sepáis? Os voy a contar que he tenido más de 40 coches en mi vida, los llevo tatuados aquí. Aquí llevo todas las matrículas de todos los coches que he tenido, bueno, casi todas, me toca hacer un pequeño update. Y este coche es el que culmina esta lista. Para mí he encontrado el coche ideal y perfecto, para mí, para lo que yo busco en un coche. He tenido de todo, he tenido M's, he tenido AMG's, he tenido Porsche's, he tenido Lambos y he tenido Ferrari. Lo único que no he tenido es McLaren, pero a día de hoy no me lo planteo. Para mí, cualquier petrolhead, llegar a tener un Ferrari es la máxima aspiración, es el máximo sueño. Yo recuerdo de pequeño siempre ver pósters en mi habitación de Ferraris, ver un Ferrari en una revista y babeaba y alucinaba. Y siempre había deseado tener un Ferrari. La historia de llegar a este coche no os la voy a contar entera, pero sí que os diré que en el momento que me pude plantear comprar un Ferrari, fue porque vendí una marca, compré una marca aquí en Andorra y luego la vendí a mis amigos de los Emiratos Árabes, en Duay, con una sustancia en ganancia y dije, ¿qué hago con ese dinero? ¿Lo invierto? ¿Compro bitcoins? Dije, no, me voy a comprar un Ferrari. Y en esa época no había salido el 488, estaba el 458. Digo, va, pues voy a buscar un 458. Lo quería de ocasión, con pocos kilómetros, porque raramente compro coches nuevos, se devalúan mucho y es mala inversión. Y buscaba un 458 y en ese momento un amigo mío me lió para comprarme un Lamborghini Huracán. Era el coche de Randy de Punier, piloto de MotoGP, y lo acababa de poner en venta, muy chulo, así negro, full black, que yo en esa época era más siniestro. Y me enamoré de ese coche, lo vi y dije, a tomar por saco el Ferrari, ¿no? Me compro el Lamborghini. Era más caro, se me pasaba un poco de presupuesto y en ese momento para mí fue como algo más, ¿no? Me salto la etapa, el paso de tener un Ferrari para luego tener un Lambo. Eso fue la forma de autoconvencerme y resignarme al Ferrari, ¿no? Pero la verdad es que me compré el Lambo y seguía mirando los Ferraris. Justo me quedé el huracán y salió este 488 y me enamoré de él. Porque en el 458 estéticamente el morro no me acaba de convencer, tiene cosas que estéticamente no me acaban de gustar y para mí este fue el Ferrari que me terminó de dar el flechazo. Y yo en ese momento tenía el huracán. Claro, eso es como cuando tienes una pareja, ¿no? Y te has juntado con la chica que no es adecuada, ¿no? Te has juntado con la que no toca y tú te sigues mirando a la chica que de verdad te gusta, ¿no? Pues a mí me pasaba esto con el huracán y el Ferrari. Hasta que le di la patada al huracán, me lo vendí y iba a tomar por saco. El que me gusta es el 488. Entre el huracán y este han pasado varios coches, varias crisis. He tenido SUVs y cosas de estas. Y al final dije, va, a por él. Se me presentó esta unidad en Spyder que para mí también era un tema importante. Tenía claro que quería un Ferrari pero cabrio. Luego ya veremos el por qué. Y bueno, esta es la historia resumida de cómo llegué a este coche. Lo compré en TED. Gracias, Jan, por encontrarme este coche. Sé el historial del coche porque había sido de Josep. Un tío que es un petroljet y admiro mucho. Tiene un gusto exquisito para los coches y tiene una colección de coches preciosa. Por lo tanto, sé el historial del coche. Sé que Josep lo cuido muy bien. Y Jan me trató muy bien para vendérmelo, ¿no? Estoy encantado y enamorado de este coche. Y tanto probar otros coches, lo tengo celosito en el garaje y me decía, ¿y a mí qué? ¿A mí qué? ¿A mí cuándo me vas a probar? A ti te voy a probar un día especial, no como los demás que los probamos aquí en cualquier carretera. A ti te vamos a acoger hoy y vamos a hacer un full test. Nos vamos a comer. Estoy con mi Ferrari Girl siempre fiel aquí a la cámara. Hola, Ferrari Girl. Hace un día fantástico y vamos a hacer un test muy, muy en profundidad. Desde un propietario de Ferrari a todos vosotros, ¿no? Voy a contar todos los secretos, todas las minucias, todos los detalles del coche. Y haremos el test, empezaremos en Andorra y lo acabaremos en la Cerdaña, donde nos vamos a pegar una comilona en un restaurante que me encanta, bueno, que nos encanta. Y así que va a ser un día muy emocionante y lo voy a compartir todo con vosotros. Espero que os guste. Así que nada, vamos a empezar por el exterior. ¿Qué decir de este exterior? Es que, es que... Me dicen de qué relojción soy, yo soy del dios de los coches. Rezo a los coches. Está un poco sucio. Lo he lavado, pero bueno, estamos en invierno. ¿Habéis visto? Esta es la única vez que vais a ver a Ferrari Man a arrodillarse. Solo me arrodillo ante Ferrari Girl y ante mi coche. Ante nada ni nadie más. Es que es más guapo. ¿Dónde te he sacado a ti tan guapo? Es una preciosidad. ¿Qué voy a decir de este coche? No sé estas líneas a vosotros qué os parecen, pero para mí, desde el 288 GTO, el Ferrari más bonito para mí que se ha hecho en toda la historia es el 288 GTO. Ese coche fue el que me despertó la pasión por la marca. Y todavía lo tengo así. Si algún día triunfo de verdad en la vida y tengo mucha pasta, es el coche que compraría, un 288 GTO. Pues desde ese coche han habido muchos bonitos. Y que si el 360, el 430, el 458... Y sí, son Ferraris y me gustan, ¿no? Pero el 488 para mí es la línea perfecta. Representa la perfección lo que es Ferrari. Es agresivo, es elegante, es bonito. Tiene sus líneas aerodinámicas, pero que no rompen con lo que es la estética de un coche, ¿no? ¿Me recuerda a un Fórmula 1 este morro así? ¿Esta forma no recuerda al morro de un Fórmula 1? Estas entradas de aire con estos faldones. Es una preciosidad. Aquí mi matrícula personalizada. Luego, si tengo tiempo, os hablaré sobre el tema de la matrícula, que tengo problemas aquí en Andorra y follones con los burrocratas, con mis amigos burrocratas, con las matrículas. Luego, si me animo, os explico la historia de la matrícula y la guerra que tengo ahí con mis amigos funcionarios. Prefiero hablar del coche que de burrocratas. Total, el morro me encanta. Es precioso. La matrícula la llevo así, básicamente, porque para mí meterle una matrícula aquí lo estropea. Esto tiene una función aerodinámica y estética también. Y meter aquí un matriculote rompe la estética del coche. Así que, de momento, voy muy a gusto con mi matriculita aquí. Los faros, estos faros así estirados, me encantan. Es algo que no me encanta tanto ahora en el 296, por ejemplo, que han cambiado a un faro más horizontal en lugar que vertical. Y para mí le quita agresividad. Este faro así, o sea, ¿tú ves esto en el retrovisor? He tenido ocasión de verlo desde otro coche mío. Ve de esto en el retrovisor y acojona, impresiona. Realmente, si llevas un Ferrari, quieres que de noche el coche de delante se asuste. Te ve en el retrovisor y se aparte, porque diga, cuidado que viene un Ferrari. Es un tema de respeto. Y este coche demuestra lo que es. No queremos que se civilicen los coches y que cada vez los hagan más discretos. El que compra un Ferrari quiere que se vea. Quiere un coche agresivo. Quiere un coche deportivo, radical. Es que me encanta. Me encanta. Como formas así. Hay gente a veces que pongo stories horrios y me dicen, el mareo, no sé qué, que no cierra bien el capó, no sé qué. No, no es que no cierra bien el capó. Es que según el ángulo, ¿veis? Esto de aquí es una extracción de aire. El aire entra por aquí y sale por aquí. ¿Vale? Si puedes enfocar aquí, cariño. ¿Veis esta rejilla? Así lo veis igual un poco mejor. Según el ángulo, puede parecer que esto esté como mal cerrado o algo. Pero todo tiene un propósito aerodinámico. Como veis, es color roso Corsa. Tenía muy claro. Yo siempre he sido full black. La mayoría de coches que he tenido son full black. Y soy un enamorado del negro. Coches así siniestros. Me gusta mucho el rollo este mafioso, ¿no? Pero este coche es la excepción. Y tenía claro que lo quería rojo. No cualquier rojo, porque Ferrari, ¿sabéis que hace varios rojos? Este es el roso Corsa. Que para mí es el Ferrari auténtico. Es un color precioso. Que ahora cuando lo veis con el sol, tiene unos tonos. Luego lo ves por la noche o debajo de una farola. Y siempre te muestra a la perfección las curvas preciosas del coche. Y va cambiando el color. Es un color espectacular. El único otro color que me plantearía en un Ferrari es amarillo, quizás. Que como sabréis, es el color auténtico de Ferrari. Como en su logo. Mucha gente que piensa que es el rojo. Pero el color auténtico de Ferrari es el amarillo. Así que son los dos únicos colores que me plantearía en este coche. Pero bueno, como el roso Corsa, ninguno. El morro ya está. Este lleva sensores de parking. Aquí la tapita para darle esprayazos a los faros. Un pequeño fallo que le encuentro. Porque voy a hablar muy sinceramente del coche. De lo bueno y de lo malo. Los faros son muy chulos. Pero lo malo es que iluminan una mierda. Realmente, de noche, para mí le falta faro. Tienes que ir siempre con las largas. Incluso con las largas le falta. Eso sí que, comparando por ejemplo con el huracán que tuve. Que era igual debajo. Y esos faros así pequeñitos. El huracán alumbraba mucho. Y con mucha distancia. Y este coche, hecho en falta luz y distancia para las velocidades que va. Realmente, pues, atropellar gatos y animaluchos y cosas de estas. Vamos a ver el lateral. Esta visión de ahora en tres cuartos es preciosa. Es que, o sea, ¿habéis visto estas líneas? Este es el Spyder. Es difícil diferenciarlo del GTB, que es la versión Coupé. Solo los entendidos sabrán diferenciarlo. Se nota aquí con esta pequeña pieza. Y en el Coupé, aquí baja. Y todo esto es cristal. Que, como sabéis, se ve el motor. Y en el Spyder lo podéis diferenciar así, ¿no? Con este corte. Luego veremos todo el mecanismo de la capota. Os enseñaré cómo se descapota. Pero para diferenciar un Spyder del Coupé, básicamente es esta pieza. Y esta forma de aquí. Y que no tiene ventana para ver el motor. Se puede comprar esta pieza de aquí. En Aliexpress. Una tapa transparente. Y ves un trocito del motor. Pero para mí, tocar cualquier cosa de un Ferrari es un sacrilegio. Son coches que están perfectos así. Tocar nada. No sé. Es como los que compran un Lamborghini y le ponen un alerón de Aliexpress también. Eso son quilladas. No se lo haría nunca. El motor se ve en la versión Coupé porque está diseñado así. Y aquí, para ver un trocito del motor, es una chapuza. Está muy bien así. Vamos a verlo por el lado. Aquí, cómo no. El Scudetto. Esto sabéis que es un extra. Yo no lo sabía hasta que compré el Ferrari. Pensaba que esto venía en todos los Ferraris. Pero lo tienes que configurar. Y es un extra. En este coche creo que eran 6.000 euros. Porque toda la pieza se acopla. No es una pegatina o no está metido por encima. Realmente, la carrocería, esto está hundido y hace la forma del Scudetto. Un extra de 6.000 euros. Para los que no lo sabíais. Y para mí no puede faltar en un Ferrari. Le quitas esto y le faltaría algo. Si compras este coche, le tienes que especificar el Scudetto. Las ruedas. Y todo esto de aquí está sucio porque estamos en invierno en Andorra. Y echan sal en las carreteras. Y está un poco sucio. Me tendréis que disculpar. Llanta 20. Lo único que le he hecho a este coche es pintarle la llanta negra. Porque cuando lo compré era plateada. Y sabéis que soy fanático de las llantas negras. Es una manía que tengo. No puedo tener un coche que no tenga las llantas negras. He tenido coches que nada más comprarlos le he pintado las llantas negras antes de estrenarlo. Porque no me gustan. No me gustan las llantas grises. Me gustan negras. Es llanta 20. Es la llanta clásica así en forma un poco de diamante de Ferrari. Neumáticos. Como veis están bien usados. Aquí todavía les queda dibujillo. Son Michelin Sport Cup 2. Son los neumáticos que más me gustan para este coche. Es semi-slic de Michelin. Agarran muchísimo. Pero necesitan temperatura. Y como veréis hoy en la prueba en invierno vamos a tener problemas para meterles calor. Por eso mucha gente no toca estos coches en invierno por el tema de grip. Pierdes mucha adherencia. Y para mí ponerle ruedas de contacto es una pena. No vas a ponerle ruedas de madera a un coche así. Prefiero llevarlo con semi-slics e intentar meterle temperatura como sea. Pues vamos al lateral. Aquí tenéis mi Instagram, TikTok. ¿Dónde hemos estado? Instagram, TikTok, YouTube. Bueno, en todos lados. Terraniman 3.8. Por si no me seguís en algún lado. Hay que barrer para casa. El retrovisor este es precioso. Como sale aquí de la carrocería. Es una pasada. Como veis toda la aerodinámica. Mira esta pieza aquí. Todo está pensado para canalizar aire aquí a los turbos. Como sabéis este coche es un motor biturbo. 670 caballos V8 biturbo. Y veis cómo se canaliza todo el aire aquí para refrigerar los turbos. Estas entradas de aire. Cuando vas conduciendo en este retrovisor ves esto. Y es una sensación. ¿Sabes? No sé. Debe ser como un piloto de un jet. Cuando va ahí pilotando su jet a Mach 4. Y mira por el retrovisor y ve la ala ahí. Es un poco lo mismo. Dices, hostia. Qué montura que llevo. Esta pieza de aquí. He visto muchas críticas. Y mucho ignorante que lo critica. Como si fuera una cosa barata o mal hecha. O una chapuza. Si os fijáis. Hace la forma para canalizar también hasta la maneta el aire hacia aquí. Tiene una función aerodinámica. Lo único que criticaría quizás aquí es esto. ¿Qué es eso? Ferrari, esto es una chapucilla. El toque italiano. No sé. Si está bien que si no te funciona el botoncito. Que tengas para meter la llave. Pero lo hubiera camuflado un poquito. No sé. Aquí debajo o algo. ¿Sabes? Si le tengo que encontrar una crítica sería esta. Pero bueno. Lo pasaremos. Atrás. Aquí sí que vamos justitos de neumáticos. Si quieres enfocar los neumáticos. Están justitos. Lo que pasa es que los quiero apurar bien. A mí me gusta. Es como cuando vas al restaurante y te pides un buen filete. No vas a dejar un poquito. Que te lo comes todo. Pues en los neumáticos lo mismo. Como hay que disfrutarlos hasta el final. Además cuando estén así es cuando están más divertidos. Que está juguetón. Así que nada. Les haré yo creo estos neumáticos. Tres, cuatrocientos kilómetros. Y pondremos neumáticos nuevos. Me encantan estas llantas. Las pinzas. No lo he dicho. Pero son frenos carbocerámicos. De serie en este coche. Y me encanta la pinza en amarillo. Esta combinación de carrocería, roso, corsa, llanta negra y pinza amarilla. A conjunto del amarillo del logo de Ferrari. Me encanta. Para mí es el aspecto perfecto para un Ferrari. Las medidas no las sé. Pero son enormes. Ya veremos luego en la prueba de conducción como frena. Mira el tamaño del disco, de la pinza. Cuatro pistones, ¿no? O seis. Cuatro pistones. Alante y... No, seis alante y cuatro atrás. No sé. Ahora estoy diciendo tonterías. No sé cuántos pistones se lleva. Frena un huevo. Qué profesional, ¿eh? Ya me veo en los comentarios. Ignorante, inculto. Que no tienes ni idea de coche. No. Tengo idea de coches de conducirlos. De mecánica y números y cosas. De estas sé poco. Lo que os voy a explicar es el coche. Cómo va. Cómo me gusta. Y cómo va. Y cómo funciona. Y cómo se conduce. Vamos a ver este culete. Este culito. Este culito que no me entero yo. Qué pasa, hombre. Me pongo todo burraco con este coche. Es que mira esto. Mira esto. ¿Habéis visto alguna vez un culete tan atractivo como este? Yo solo conozco dos culos tan atractivos. O sea, es una preciosidad. Mira esto. ¿Lo habéis visto? Un tema que tengo que comentar sobre Ferrari y por qué me gusta Ferrari y prefiero Ferrari respecto a marcas como Lamborghini, por ejemplo. El tema de los alerones. O por qué prefiero este coche frente a un GT3 RS, por ejemplo. Me encanta Porsche. El tema de los alerones. No me gustan alerones en coches de calle. No me gusta llevar una tabla de planchar puesta aquí. Me gustan los coches. No me gustan los engendros. Una cosa es en circuito. Pues alerones y cosas así muy bien. Pero estos alerones para calle no me gustan. Pero claro, necesitamos apoyo detrás. Un apoyo aerodinámico. Y por eso me encanta Ferrari. Porque vale que tiene coches con alerones. El F40 y demás. Pero siempre intenta obviarlos si es posible. Y aquí, mirad lo que han hecho. Realmente esta pieza es como un alerón. Todo esto de aquí está vacío. Me toco las manos. Y el aire fluye por aquí. Y se evacúa por aquí. Y esto lo que hace es pegar el culo al suelo. Y a altas velocidades tienes un apoyo aerodinámico. Hace la función de alerón. Me parece súper inteligente. Súper estético. Y elegante. Y si vas a un restaurante. Vas ahí al casino de Mónaco. Con tu vehículo. Pues no te llevas la tabla de planchar al parking. Esto es algo que me encanta de Ferrari. Lo encuentro precioso y súper inteligente. Los ingenieros de Ferrari llegar a estas soluciones. Aquí, el cabalino rampante que me encanta. No sé si habéis visto mi cabalino aquí al lado. En su honor. Yo me llamo Caballol de apellido. Xavi Caballol. Y el tatu es por los caballos. Tengo toda una historia romántica con el tema de los caballos. No es el logo de Ferrari. Es un tema de caballos. Pero también es en honor a este logo. A lo que representa Ferrari. La matrícula. Alba 8. Alba es el nombre de mi chica. 8 es mi número preferido. En Andorra podemos poner matrículas personalizadas. Así que ahí está. Este coche lo compramos juntos con mi chica. Y para mí fue una ilusión muy grande. Y le puse su nombre en su honor. Y mire qué carona que me hace. ¿Qué más? Los escapes. Esto, por si no lo sabéis, también, si veis este escape así en negro, significa que lleva el escape sport. El escape normal es cromado. Y este escape negro era un extra que es el escape sport. Que suena un poquito más, ¿eh? Más, tú sabes. Suena como debe sonar un Ferrari. No como la burrócrata. No como le gusta a Greta. Este coche suena como me gusta a mí. No como le gusta a Greta. Difusor. Mirad este difusor. Que te cagas. Brutal. Cuando ves esto, lo mismo que los faros, el coche de adelante, ¿no? Pues los coches de atrás. Cuando ves esto, realmente impresiona. Hay una cosa muy chula. Ya verás. Ponte aquí, Ferreri. Que se tiene que enseñar. Hace tiempo que no me ponía tanto de rodillas, ¿eh? ¿Veis esto de aquí? Esto se baja a partir de no sé qué velocidad. Y es el DRS. Esto proviene, es tecnología que viene directamente desde la Fórmula 1. Para soltar apoyo aerodinámico, a partir de cierta velocidad se abre. Y cambia la aerodinámica del coche y los apoyos. Impresionante, ¿verdad? Luego esto de aquí, me encanta esta pieza. También en honor a la Fórmula 1. Se nota que Ferreri proviene de la Fórmula 1. Y hay muchos guiños, ¿no? Que pasan de la Fórmula 1 a sus coches de calle. Oye, esto de aquí es el antiniebla. Que es precioso cuando está enchufado, ¿no? Es que te recuerda a la Fórmula 1. Y esto de aquí, tiqui, 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 es la cámara. Cámara de marcha atrás, que este coche lleva cámara de marcha atrás. Y sensores también. Para mí en coches de estos es importante equiparlos con estos extras, ¿no? Meterles una rayadita aparcando, pues como que sabe muy mal. Ya que estamos aquí detrás, os voy a enseñar el motor. Al final, lo más importante que tiene este coche, como decía Enzo, Ferrari fabrica motores y te regala el coche, ¿no? Realmente lo mejor que tiene este coche es sin duda esto, el motor. Este V8 le han dado no sé cuántos premios al mejor V8. Es algo increíble. Es el mismo que montaba el Italia, pero en el Italia era atmosférico. 580 caballos, si no digo ninguna tontería. Y en esta, al meterle los dos turbos, pues le han sacado 670. Es una preciosidad. No me canso de ver este motor. Es que me encanta. Es una obra de arte. Es una preciosidad. Bueno, vamos a cerrar el rol, que me quedo aquí embobado. Tic. Como me gusta. La recordatoria es el cabalino, Ferrari, ¿no? Para cualquier amante del motor, ver esto es algo más que un coche. Para mí esto, hoy no vamos a hacer un test de un coche. Hoy vamos a hacer un test de un sueño. Es mucho más que un coche. Esto es un icono. Es, ¿qué decir de Ferrari, no? Para mí, a día de hoy, es la marca que más me gusta. Así que me gusta mucho Porsche, me gustan mucho mil coches, ¿eh? Pero el sumo del automovilismo o el sumo de cualquier Petrojet, lo máximo en automovilismo, para mí, es Ferrari. Lo representa un coche de la marca, ¿no? Ya puede ser este, que es el V8 o un V12. El modelo ya, cada uno, para gustos los colores, ¿no? O el pista, si quieres algo más radical. Para mí, es este. Así que nada, os he hablado del exterior. Un dato curioso, y os enseño el interior. Este coche en particular, mirad el número de chasis. Los números finales son el número de serie y son todo doces. Curioso, ¿verdad? Bueno, mira, os lo voy a enseñar en la maleta. También os enseño otra cosa curiosa. Aquí veréis el número de serie del coche. Mirad el número de serie. Es todo doces. Curioso, ¿no? Aquí tenéis el modelo. Todo esto, lo expliqué en un vídeo. Son las personalizaciones que lleva el coche. Pinzas de freno amarillas. Esto es en los asientos. Lleva abordado el logo de Ferrari. El Escape Sport. El Low Emission. Esto no sé qué es. Yo no lo hubiera puesto, pero me parece que era obligatorio ponerlo. Escudería Ferrari Shields. Son los Scudettos que os he comentado en los laterales del coche. Diamond Style for Seeds. Es el cosido, la costura de los asientos en forma de diamante. La cámara de parking y demás, ¿vale? Aquí tenéis el código de color del stitching, del bordado, que es a conjunto. Es el roso Corsa. El exterior roso Corsa. El interior también tenéis todos los colores. Todo. Curioso, ¿verdad? Aquí cuando veis esto con dos columnas, es un coche que le han metido mucha pasta. Porque viendo lo que cuesta cada extra en Ferrari, cada vez que veo un coche así abierto y veo dos columnas, digo, uff, ahí hay pasta. Ya que estamos aquí, podemos ver la maleta. El tamaño para mí es brutal. Comparado con Porsche o Lamborghini, es un lujo. Viniendo del huracán, en el huracán me cabía una maleta de estas de avión, la típica maleta de cabina. Y aquí caben dos bolsas encima. Hemos hecho viajes de 15 días con un montón de maletas. Y es increíble lo que llega a caber aquí dentro. Luego, curioso, llevo esta funda. Hay dos, una a cada lado. Aquí llevo la documentación del coche con el historial y las herramientas, por si nunca hay que remolcarlo y cosas de estas. Y como veis, aquí está roto y es una pena. Lo he cambiado ya dos veces. Esto sí que es un fallo, no sé si ve el tipo de piel o qué pasa. Y cada vez lo compro nuevo en Ferrari. No sé si son 400 o 500 euros. Y claro, ya la última vez les dije a Ferrari, pedidme otro. Y dice, espérate el día que lo vendas para cambiarlo y que se vuelva a romper. Y hombre, que ellos mismos me digan esto. No me gustó mucho la respuesta de Ferrari, pero bueno, claro, me quitó las ganas de arreglarlo. Digo, hombre, si Ferrari me dice que se va a romper, pues tampoco voy a hacer el primo. Por eso lo llevo así. Y el otro lo tengo en casa, que es para hinchar las ruedas y pinchas, pero por el espacio que ocupa prefiero llevar maletas. Olvidaba una cosa muy importante. Ferrari, dame la llave. Esto, el exterior está súper bien, pero nos hemos enseñado el punto más fuerte que tiene este coche, que es verlo descapotado, ¿no? Vamos a descapotarlo. Os voy a enseñar cómo se hace y luego, Ferrari, si te alejas, que vean el proceso. ¿Veis esta planquita de aquí? Tic, 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 tic. Es para capotar o descapotar. Se puede hacer, creo que es hasta unos 45-50 kilómetros por hora en marcha. Ahora vamos a hacerlo parados, le damos contacto y aléjate un poco para que se vea el espectáculo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pasada, ¿no? Ahora sí que podemos verlo. Exteriormente descapotado. Es de los pocos coches y por eso me gusta tanto la versión cabrio de este coche. En Porsche, por ejemplo, o en Lamborghini con el Huracán me gustan siempre más la versión coupé. Porque en la Spyder o cabrio, ¿no? Pues son de tela o corrompen las formas puras del modelo original. En cambio aquí, capotado, es un coupé y a la que lo descapotas es que es precioso. Es una pasada. Tiene el compromiso este entre targa y cabrio. Al tener esto de aquí un poco más elevado por seguridad, ¿no? Si nunca vuelcas. Pues le da un aire también targa, pero cuando vas dentro es totalmente cielo abierto. Es increíble la línea que tiene. Vamos a darle una vueltecita. De todos los ángulos. A mí me gusta más descapotado. Es de los pocos coches que me gusta más descapotado que con el techo puesto. Y es un acierto que sea techo rígido. En sonoriza muy bien, te aísla muy bien. En invierno se va escapotado. Realmente es como si fueras en un coupé. ¡Qué guapo que es! ¡Qué bonito! ¡Buah! Este ángulo, esta visión, la tres cuartos, para mí es la más bonita. ¡Qué cosa más bonita, eh! Es precioso. Ahora que está descapotado, puedo enseñároslo por dentro. Así que, ¡vamos para allá! Cuando entramos, recordatorio de dónde vamos a entrar. Aquí tenemos para levantar la tapa del motor. Para levantar la tapa de la maleta frontal. Tapa de la gasolina. Como veis, esta unidad lleva el sonido premium, JBL en el caso de Ferrari. Y la verdad es que suena brutal. Aunque poco uso la música, porque la sinfonía la pone el motor. Voy a retrasar un poquito el asiento. Para que veáis bien este cockpit. Voy a cerrar aquí. Posición de conducción. Bueno, primero la llave. Esta es la llave del Ferrari 488. ¿Vale? Nada nuevo. Abrir, cerrar, abrir maleta. Encender luces, por si no lo encuentras. Aquí puedes extraer la llave. Precioso el color rosso cosa. La pasta de llevar está en la mano. Power. La voy a dejar aquí. En el interior del Ferrari 488 Spider. Un cockpit increíble. Yo antes no era fan de Ferrari. Cuando tenía el Lambo, el Huracán. Tienes todo esto como cerrado con una consola llena de botoncitos. Aquí de cosas. Quedas como muy encapsulado. Y el interior de Ferrari me parecía muy austero y muy pobre de alguna forma. Lo que pasa es que cuando te montas y lo conduces, cambias el chip. Porque realmente te das cuenta que Ferrari hace sus coches centrados en el conductor. Y en la experiencia de conducir. Lo demás le da igual. La persona que va aquí. Mira que vea esto y ya está. Se puede equipar aquí pantalla que ven la velocidad y eso. Pero esta unidad no lo lleva. Aquí lo importante es el cockpit. Y todo está enfocado hacia mí. Como veis esto con un ángulo hacia mí. Esto tiene un ángulo hacia mí. El volante. Todos los mandos centrados aquí. Aquí lo único que podemos hacer es marcha atrás automático. Launch control intermitentes. Control de ventanas y del techo. Aquí hay un pequeño espacio. Pero ya está. Está todo enfocado hacia nosotros. Lo más importante. Luego del cabalino. El cuenta revolución es analógico. El fondo amarillo es un extra. Está ahí en la maleta. Y es un color bestial. Ahora que estamos con luz se ve amarillo. Pero de noche se oscurece y se pone negro. Es como un color reactivo a la luz. No sé qué material será. Pero es una pasada. Es muy... O sea, según el entorno de luz. Lo ves de un color amarillo o otro. O más claro o más oscuro. Para mí es un extra genial. Este recordatorio amarillo. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí hay... Con estos mandos de aquí controlamos esta pantalla. Y con estos mandos de aquí controlamos esta. Esto es básicamente multimedia. Y esto velocidad, presión del turbo, temperaturas y cosas de este estilo. Aquí, ¿qué tenemos en el volante? Los intermitentes. Bastante incómodos. Pero claro, está bien no tener la palanca aquí. Porque como veis aquí, las palancas del cambio, las levas, están sujetas a la columna de dirección. Lo cual a mí me gusta. Siempre sabes dónde está la leva. Si estás contrabracando, saliendo una curva o algo. Siempre puedes localizar la leva. Y claro, si hubiera aquí palanca para los intermitentes. Sería un follón. Así que tiene que estar en el volante. No es muy cómodo, pero bueno, te acabas acostumbrando. Lo que sí que es incómodo es el tema de las luces para hacer el cruce. Las luces son automáticas. Pero luego para hacer el cruce sí que es manual. Y realmente cuando vas conduciendo rápido, tienes el volante torcido. Tienes que hacer el cambio. Tienes que sacar el dedo para tiqui, tiqui, para encontrar. Aquí pones largas, quitas largas. Es bastante incómodo. Pero bueno, claro, ¿dónde pones el botón? Aquí arrancamos el motor. Aquí podemos suavizar la suspensión. Muy útil en Badenes. En las carreteras de Andorra y de España que nos las estáis llenando de Badenes. Malos, burrocratas. Vamos a marcar que tenemos este botón que suaviza un poco la experiencia de pasar nuestros amigos Badenes. Lo más chulo del volante. Bueno, aquí lo de los limpias. Lo más chulo es esto. El manetino. Me encanta esto. Ahora lo están copiando todos los fabricantes. Lo ha adoptado Porsche, Mercedes. Todo el mundo tiene su selección de modos aquí. No sé quién fue el primero. Yo diría que fue Ferrari con su manetino. Estoy al tema de patentes y eso no sé cómo funciona. Pero bueno, para mí es una pena. Siempre lo digo. Cada marca tiene que tener sus cosas y me da pena que lo copien. Y que ahora te subas en cualquier Mercedes o este y tengas tu control aquí de confort, de sport, de sport, de sport. Lo que sí que me gusta de Ferrari y este manetino es que esto no tiene posición confort. La posición normal sería el sport. Un confort en un Ferrari sería una tontería. Esto es de las cosas que me encantan de Ferrari. Tienes un modo wet. O sea, lluvia. Donde aquí la electrónica está a tope. Es un tracción trasera con muchos caballos. Y en lluvia es muy delicado. Así que este modo te filtra mucho el gas para que no puedas tener sustos. El sport a mí no me gusta porque te cambia solo las marchas y hay mucha electrónica. Para mí el modo normal es el race. Este es el modo donde cambias tú. Va todo más reactivo, digamos. El CT off es el modo que suelo usar en mis vídeos. Derrapa, pero no te deja hacer ángulos enormes. Siempre hay un poquito de electrónica. Y ese CT off aquí desconectas todo. Aquí sí que estás tú solo con el coche y no hay nada de electrónica. Este modo sí que nos lo recomiendo. O hay que tener muchas manos o en circuito. Al final, entre el race y el CT off son los dos modos que más disfrutas. Brutal el manetino. El tacto que tiene. No sé si se aprecia. Tic. Tic. Este botoncito, el tacto, el color, esta palanca así metálica. Es una delicia de tocar. Estaría todo el día tocando la tiqui, 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 tiqui. Una pasada. De storage, ¿qué tenemos? La guantera es enorme. Lo cual se agradece también en este tipo de coches. Hay muchos coches así deportivos que no tienen ni guantera. O tienes para poner nada ni la documentación. Aquí es honda y profunda. No he hablado, es verdad, sobre el cockpit. Regulaciones, tener regulación en profundidad y en altura. Podéis colocarlo perfectamente a vuestro gusto. Este lleva el asiento, lleva de extra los asientos con memorias, calefactables, con memorias y ajustables electrónicamente. Donde puedes encontrar la perfección. Es una pasada la posición de conducción de las mejores que me he gozado en un coche. Una pasada. Se nota que es un motor pensado para pilotar el cockpit y luego todo lo demás viene a posteriori. Siempre hablo del volante. Para mí el diámetro es bueno. Le falta grosor. Este grosor de aquí lo encuentro un poquito estrecho. Y es como demasiado plano. Esto es un poco planito y hecho de menos me gusta más redondo. La forma de tu mano hace así, no hace así. Yo no conduzco así, conduzco así. Así que esta parte de aquí, que es donde van siempre tus manos, es como alargada, con esta forma. No es que sea incómodo, pero me gusta más un tacto más redondo. Al final aquí te acabas clavando mucho esto aquí. No es lo ideal. Por lo tanto, el volante no es lo que más me gusta. Está bien, pero no es perfecto. Luego sí que lo que son acabados, la calidad de la piel, el stitching, los bordados. Pues calidad cerrada, es una pasada. Es todo piel, no hay plásticos baratos. Así que la crítica que tendrías con este material de aquí, veis que lo tengo picado. Está un poco picado. De llevar reloj o pulseras. Y aquí lo mismo. Con el paso del tiempo, sabéis que soy fanático de los relojes. Me encantan los relojes. Y cuando llevo relojes con la pulsera metálica, pues del roce, se estropea. Cuando yo venda el coche, pues cambiaré la pieza y ya está. Pero es una lástima. No me había pasado en ningún coche. Estos detalles, no sé qué material es esto, pero es una pena que no piense en estas cosas. Pues aquí, en esta parte, quizás debería ir piel o algún alcántara o otro tipo de material que no se estropee. Pero bueno, es un detallito. Los asientos. Este lleva los asientos con el cabalino aquí bordado, que es un extra. Este bordado también es un extra. Este también es regulable electrónicamente. Una cosa que no me gusta y me da mucha rabia. Es un pequeño detallito, pero ya que estamos lo voy a contar. Entonces, la típica cosa que nos cuentan en las pruebas habituales de un coche. Es esto de aquí. ¿Veis? La pegatina aquí del Ikea, que se han olvidado. Me imagino con que mi chica es bajita y lleva el asiento alto. Pero bueno, aunque bajes el asiento, se ve. En el mío también. ¿Veis que se ve ahí? ¿Quién se ha olvidado ahí la pegatina? Para mí es un fallo grande. Este es un coche de 350.000 euros. Y estás viendo ahí como si se hubieran dejado la pegatina del Mercadona con el precio. Me parece muy cutre. Esto es un detallito, ¿no? Bueno, no es grave. Pero bueno, al final, claro, estás aquí y muchas veces estás mirando a tu acompañante y al final te acabas tragando la etiqueta de esta siempre, ¿no? Para mí es un fallo gordo. Pero bueno, en fin. Atrás tenemos un poquito de storage. Tenemos aquí una red. Y la verdad es que aquí puedes llevar bastantes cosas entre la red y este espacio de aquí. Chaquetas, alguna mochila. Os lo voy a enseñar desde fuera. La verdad es que es muy útil. Hola, bonbon. Aquí podéis tirar. ¿Veis? Es un espacio, no es súper amplio, pero bueno, no está mal. Y lo que es muy chulo también... Ahora os voy a hablar de este cristalito de aquí. Vamos a arrancar el coche. No lo he arrancado antes por el ruido y que no se me va a escuchar. Voy a volver a tirar el asiento para adelante, que me lo he tirado muy para atrás. Ahí. Vamos a arrancar el coche. Ya que estamos, os voy a enseñar la experiencia de cómo se vive desde aquí dentro el capotarlo. Sí, Ferrari Girl. Mete la cámara por aquí que se vea cómo se capota el coche. Vamos a cerrar la capota. Es una pasada. ¿Ves por los retrovisores cómo se va articulando todo esto, que parece un transforme? Podría estar haciendo esto todo el día. Una pasada. Y ahora, lo que os quería enseñar, imaginaros que hace frío y queréis escuchar el rugido del motor, pero hace mucho frío para descapotar. Pues Ferrari ha pensado una cosa y es de estas genialidades que diferencian a Ferrari de otras marcas. Me encanta. Este botoncito de aquí. ¿Ves ese cristal? Bajo aquí. Tic, 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 tic. Y magia. Y estás en contacto directo, estás conectado a tu motor y el sonido cambia. Es como si fueras descapotado. Y puedes ir calentito en tu coche, pero abierto y disfrutando de la sonoridad como si fueses descapotado. Es algo increíble y mágico. Hola, cariño. Tic, 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 tic. Una pasada la ventanita esta. Felicito a los ingenieros de Ferrari por pensar en genialidades como esta. Es un detallito, pero te demuestra para qué es un Ferrari, ¿no? Son cosas que están pensados para disfrutar y principalmente del motor y el sonido del motor. Vamos con la parte que más os gusta de mis test, que es el Gretómetro, el Greta Test. Vamos a probar cómo suena esta maravilla. Así que... Aquí Ferrari Girl va a hacer los honores. Dale caña, demuéstrale a Greta cómo se hacen las cosas. Vamos a ver qué tal suena esta preciosidad. A ver si le gusta a Greta o no. Oh, yeah. El coche está caliente. ¡Guau! ¡Dale duro! ¡Dale! Este coche a Greta no le va a gustar, creo. Pero a mí me gusta mucho. Vamos a probarlo. Creo que es la primera vez que pongo el coche en modo automático y Sport. Pero bueno, habrá gente que le interese en mis pruebas, ¿no? Ver cómo va en el modo más confortable y razonable que tiene y cívico, ¿no? Que de hecho la carretera está súper helada, que antes subiendo se nos ha escapado el coche, ¿eh? Esto está súper, súper helado el desfalto. Esta parte de aquí, eso va que no ve el sol en todo el invierno. Y como veis, el coche es bastante dócil. Para tener 670 caballos, voy a punta de gas, para van sextas y con el cambio automático. El cambio automático es bastante suave. A veces pega algún tironcillo, pero bueno, es que es un deportivo. Pero bueno, si vas haciendo cola por la ciudad, puede ser hasta cómodo. Lo probaremos ahora que hay algún badén, a ver qué tal se comporta en badénes. A mí se me hace raro ir en modo automático. A mí en modo automático es solo para hacer cola en los atascos. Aquí, dicho de menos, reducir. Ahí, reducir. Yepay, yepay. Como veis, si toco una leva, sobreescribe el automático y ahora se vuelve a poner al automático. Y un muy buen restaurante, por cierto, que os recomiendo, Borda de la Arena. En la mejor tortilla de patatas de Andorra y de parte de España. Brutal. Os lo recomiendo totalmente. Es un lugar poco conocido en Andorra y se come muy, muy bien. Típica al Borda Andorran. Estamos en manual y el Sport no me gusta. Ya os digo, sobre todo a nivel de electrónica. Hay mucho más control de estabilidad. La respuesta del gas es menos radical. Tiene varios parámetros que cuando te acostumbras a conducir en race, el Sport no me gusta. Realmente, es como os comentaba antes en la prueba interior. El Sport de Ferrari es el confort de otras marcas. Así ya está como me gusta. Sin bajada, reteniendo. Reduciendo marchas para que retenga el motor. Chirrían un poquito los frenos porque acabo de cambiarlos. Los vamos a rodar juntos porque vamos a salir de Andorra y necesitamos rectas para rodar los frenos. Os voy a enseñar cómo le hago los rodajes a los frenos. Y chirrían un poquito en frío, lo cual es normal en los carbocerámicos. Luego, cuando estén calientes, no deberían de chirrían. Ya les he hecho un poco de rodaje por aquí dentro, lo que he podido. Y frenan ya un poco, pero todavía no frenan como deberían. Como sabéis, cuando cambies pastillas, hasta que no se acoplan bien con el disco, no frenan como deberían. Vamos a por un badén. Vamos a pasarlo. Hay dos. Vamos a pasar uno con la suspensión normal, digamos. Y el segundo lo pasaremos con el botón que os he enseñado antes para ablandecer los amortiguadores. A ver si notamos una diferencia. Como odio los badenes, de verdad, que deberían de ahorcar en la plaza del pueblo al que inventó al badén. Vamos a por el primero. Ojo Ferrabiguel. No son agradables, ¿eh? Ahora, el segundo vamos a pasarlo con la suspensión suave. Carretera con baches. En Andorra ya lo podríamos dejar enchufado. A ver si mejora la cosa. Un poquito, si no. Sí. Amortigua más. Realmente traga más. Este botón no lo toco casi nunca porque a mí me gusta siempre ir con la suspensión bien durita. Los amortiguadores bien firmes. Pero sí que en carreras en mal estado se agradecen. Vamos a hacer el túnel test. Aquí tenemos un fantástico túnel. A ver qué tal suena. Me voy a callar. Callate ya, Ferrari Man. Que queremos escuchar ese V8. No vamos a dar gas a fondo porque está el asfalto muy frío. De 0 a 50 solo. Creo que nos hemos puesto a 60. Pero bueno. ¿Cómo suena? Al ser invierno hacía días que no descapotaba y había olvidado cómo ruge el motor a cielo abierto. Realmente el tema del cabrio es un plus. No sé cómo explicaros el tema del cabrio como lo siento. Para mí hubo un antes y un después con el cabrio. He tenido más de 40 coches en mi vida y el cabrio empecé relativamente tarde. Porque antes no era algo que valoras especialmente en un coche. Tenía un coche y lo miraba. Ocupé el cabrio más al vivir en Andorra. El invierno es duro, hace frío. Pues nunca me lo había planteado hasta que lo probé. El primer cabrio que tuve fue un Vóxtel. Y fue una experiencia muy chula. El coche no era el S. Le faltaba motor. Pero bueno, la experiencia del cabrio, esto de ir a cielo abierto, me empezó a gustar. Luego más adelante me quedé un 911, un 991 Carrera 4 GTS Cabrio. Y ahí fue donde me enganché. Pero llevaba también el Escape Sport y el rugido del motor, la experiencia. Y desde ese coche ya tuve claro que el próximo coche que quería era un Ferrari, un 488. Y Spider en Coupé no lo hubiera comprado. Porque cuando lo pruebas, ¿cómo os lo explicaría para que lo entendáis? Es como si toda la vida comes hamburguesas del McDonald's y un día de repente vas al Jubany y pruebas una hamburguesa del Jubany. Habrá un antes y un después. Tú después de eso no puedes volver al McDonald's a comer una hamburguesa o cualquier otro lugar porque ya no será lo mismo. Ya no será el sumum de una hamburguesa, ¿no? Entonces creo que el ejemplo es un poco el mismo. Cuando pruebas un cabrio, ya no quieres un Coupé. Si puedes ir a cielo abierto, puedes ir disfrutando del sonido del motor. ¿Para qué quieres un Coupé, no? Vamos hacia el restaurante, como siempre, vamos tardísimo. Nos hemos liado a grabar. Son las dos y media, tenemos ahora las tres y tenemos una hora de ruta. Voy en Ferrari Man, siempre tarde. Qué desastre, soy un irresponsable, ¿eh? Cuando hay coches de por medio, el tiempo me pasa volando. Qué sonido. Siempre hemos olvidado que nos han puesto una rotonda. Está de moda hacer rotondas y badenes y carriles bici y semáforos para ciclistas. Así va el mundo. Nos extinguimos, de verdad, ¿eh? Qué guapa que estás. Qué ganas tengo de estripar. En Andorra no se lo sabéis, pero estamos limitados por las carreteras. Tenemos pocas carreteras y de montaña. Muchas normas, muchos límites, muchas leyes estúpidas. Así que lo mejor que tenemos es la aduana y cuando queremos correr, poder pasar la frontera. Se da un lado o de otro. Gracias a Dios tenemos asfalto para correr. Aquí viene un túnel muy chulo. Pero me está obstaculizando el vehículo de delante. Vamos a dejarlo tirar para poder dar un poco de gas al túnel. Un toquecito de control de tracción. Me encanta este coche. Me encanta este coche. Stay tuned. Muy pronto la segunda parte. Tengo mucha feina de edición porque he sido muy, muy malo. He hecho cosas muy malas. Ha, 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 ha.